Como siempre es un gran gusto para nosotros conversar con los economistas, profesores, expertos de la muy prestigiosa y querida para nosotros Fundación Libertad y Progreso, porque por elaboran todos los medios índices muy confiables, muy confiables sobre nuestra economía. Tienen desde hace muchos años una plataforma, una propuesta de gobierno para cualquier presidente, para la Argentina, para sacarnos de esta etapa de decadencia tan extendida. Pero además tiene economistas que siempre tienen la gentileza de atendernos para, bueno, a solos entender el aquelarre, lo del último día hábil con el central casi liquidando divisas, en un momento se resignó, dejó ir el dólar del Banco Nación, el aumento sorpresivo de los combustibles, lo que pasa con los hipermercados y maximercados repletos de gente, sin importar casi los precios, porque se teme lo peor, y una administración que sea con una tonelada, millones de votos y mucha esperanza. Y que nos dijo por primera vez la verdad. La verdad es lo que hay que hacer de diagnóstico y la gente, y acompañamos, y acompañamos. El doctor Valentín Gutiérrez ha tenido la gentileza de atendernos. Valentín, buenos días. Ignacio Leveloz saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos. Gracias, Valentín. Bueno, gracias por la gentileza de siempre. Bueno, por favor, se hace que es difícil. Ordename un poco este despelote, porque digamos, también hay mucha esperanza, pero los últimos tramos de esta administración, con lo del dólar del viernes, con lo de los combustibles del jueves, en realidad, los combustibles de ayer, y el tema de los precios, ¿no? Hay tantas cosas para ordenar. Haceme un pequeño cuadro de sitios. Orientarme un poco. Bueno, sí, como vos dijiste, hay mucha expectativa, mucha esperanza. Yo creo que el país está atravesando, en este momento, una conjunción de expectativa e incertidumbre. Mucha expectativa de lo que puede pasar hacia adelante, pero incertidumbre de cómo se van a resolver en el corto plazo algunos de los problemas que nos aquejan, y que en buena medida son, si bien de muchos años, también agravados durante la última administración que se da del gobierno ahora. Vos mencionaste la inflación altísima, bueno, las del ICC, los tipos de precios congelados, ¿no? El tipo de cambio. ¿Cómo va a resolver todo eso el presidente contra? Bueno, de a poco nos va dando pistas, ¿no? Va nombrando cada vez a más miembros de su gabinete, va dando alguna comentario, explicación. Yo creo que, bueno, tiene un buen equipo y tiene el apoyo de la gente, que es lo más importante. Sí me preocupa un poco más el apoyo en el Congreso para poder hacer las reformas que el país necesita, pero si lo consigue, aunque sea con un inicio difícil, creo que el país puede despegar y le puede ir muy bien. Valentín, este sinceramiento de combustible yo creo que finalmente ayuda porque, bueno, no le dejan toda la tarea al que viene, están las tarifas, todo lo que está pisado, los precios, vemos la disparada, lo que está colocada de precios, que realmente es casi descontrolada, casi no tiene sentido, la baja tasa de inversión. Pero claro, está todo casi por hacernos, está tan fuleada la cosa que por ahí, digamos, haciendo correctamente algunas cosas, por ahí encaminamos, viste que en la economía la expectativa siempre juega muchísimo, no es como lo que decimos, si vos estudias la educación tardás mucho en recuperar la salud, vos en la economía anunciás, anunciás correctamente las expectativas, bueno, el día después de la elección, las empresas, los ADRs, los bonos, el riesgo del país se dispararon para bien, justamente porque la expectativa ha generado una gran esperanza, como un buen anuncio, un buen programa, un buen rumbo anunciado, inmediatamente genera expectativas favorables. Sí, totalmente, en la economía las expectativas son todo, yo siempre digo que existen pocos países en el mundo con una brecha tan grande entre lo que son y lo que podrían ser. Argentina, casi hablando objetivamente, con todos los recursos que tiene el país, enorme en territorio y todo lo que ya sabemos, podría ser un país potencia mundial incluso, entonces cada vez que Argentina se mueve en la dirección de cerrar esa brecha tan grande entre lo que es y lo que podría ser, las expectativas son apabullantes, todos los bonos suben, las acciones suben, cae el riesgo país, entonces el presidente, mire, y tiene muy buenas ideas que podrían hacer despegar el país, y eso es lo que vemos en los mercados, también, bueno, la gente, vos mencionaste la esperanza que tienen muchos que le pusieron el voto, y bueno, el problema, de vuelta, estamos en el corto plazo también con esto que mencionas vos, los controles de pies extendidos, yo creo que lo que vemos es que el gobierno que sale y muchos gobiernos en la historia de la Argentina, lo que hacen lamentablemente es atacar los efectos y no las causas, en vez de atacar la emisión monetaria, atacan los precios de las góndolas, en vez de aumentar nuestra capacidad exportadora, vigilan los dólares del Banco Central, en vez de generar empleo, procuran mantener los empleos que ya existen, entonces, lo que propone Javier Milei, o muchas de sus ideas en términos económicos, yo creo que nos permiten pensar que por una vez vamos a atacar las causas y no los efectos, el grado de éxito que esto pueda tener, no lo sabemos, claro, porque el futuro es incierto, pero aunque sea, creo que por una vez vamos a atacar las causas de nuestro problema si no los efectos. Claro, muy buena explicación la que diste, Valentín, muy buena explicación, y muchos dicen que, bueno, a pesar de que el futuro pinta complicado, se hace son buenos anuncios, se nota que está armando una especie de gobierno de dignidad nacional, se nota, porque llama a los mejores de cada sector, ahí no tiene prurito ni importa mucho eso, y entonces, a veces vos esperás lo peor, se hacen buenos anuncios, se toma la decisión correcta, y por ahí el impacto no es tan negativo, no es tan grande, entonces la gente rápidamente, porque por primera vez nos dijeron la verdad, no nos vendió pejito, como dijo un gran candidato, si decía la verdad, la verdad no me votaba nadie, no, este nos dijo la verdad y la gente lo votó. Sí, sí, así es, la gente, bueno, tiene un cambio, evidentemente la situación económica nos empuja a todos a cambiar, y ojalá también nuestros representantes en el Congreso acompañen ese cambio, te mencioné antes que lo que más me preocupa es ese aspecto, y me parece que tenemos ya una dinámica muy complicada que todavía nos puede llevar a una crisis, incluso hay escenarios muy malos como la hiperinflación que no se descartan, y la única forma de, bueno, sacarle probabilidades a esos escenarios es que prontamente muy rápidamente hagamos las reformas que el país necesita para cambiar. Entonces, el Congreso, si el presidente electo a mi ley mañana asume, envía un paquete de medidas al Congreso con este objetivo, bueno, el Congreso debería, aunque sea, apoyar la mayoría porque si no me parece cambiar la dinámica de lo que va a enfrentar el país es muy difícil. Muy difícil. La Fundación está cerrando, bueno, por supuesto, cerró noviembre, está midiendo diciembre, pero yo imagino un próximo trimestre complicado, pero por supuesto lleno de expectativas, pero complicado en los números, en los fundamentales. Sí, el primer semestre del año que viene va a ser seguramente lo más duro del gobierno de mi ley, creo yo, y bueno, sí, un momento difícil en términos económicos para todos, pero también hay que tener en vista que si todo sale bien, el despegue también va a ser muy fuerte a partir de la segunda mitad del año que viene o bueno, si se atrasa, se atrasará un poco, pero me parece que el gobierno electo siempre tiene que procurar mantener encendida la llama o el fuego de la esperanza en el mediano largo plazo, por más que el principio sea difícil en el corto plazo, la gente, si ve que el futuro es mejor, lo puede tolerar, ¿no? y también esa expectativa hacia adelante siempre apacigua las condiciones malas que uno pueda sufrir en el momento, entonces, claro, si vos generas expectativas hacia adelante, la crisis también va a ser menor. Bien, usted dio un buen índice de dos y pico para noviembre, hay un adelanto para diciembre, los precios están bastante alocados, bueno, veremos cómo cierra diciembre y bueno, vamos a esperar los primeros anuncios, la primera semana o las primeras semanas y después ya en el verano que va a ser un verano con extraordinarias, muy calentito en materia de política y económica, bueno, ¿cómo arrancamos, no? Sí, nosotros desde la Fundación Libertad y Progreso vemos los precios aumentando un 12,6% más o menos, más o menos, no exactamente, pero nunca, es difícil invocarlo perfectamente, pero alrededor de ese número en diciembre, entonces, el problema que arrastra precisamente mi ley es la inflación, que sabemos que no es un, que tiene efectos resalos, puedo decir que no se mitiga automáticamente, incluso si Javier Milei elimina al Banco Central como dice, lo que sea, la inflación no se desaparecería tan rápido. Valentín, gracias por la gentileza, buen fin de semana y siempre a las horas de la Fundación. Muchas gracias a vos, que veamos. el economista Valentín Gutiérrez con nosotros de la Fundación Libertad y Progresión.